El 5 de julio de 1994, dos de los actores más famosos y queridos de la farándula en México contrajeron nupcias, y se trata nada más y nada menos que de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, quienes procrearon a cinco hijos, Eduardo, Ana Paula, Alejandra y sus gemelos Daniel y Manuel. La pareja se consolidó como una de las favoritas del público, pues sus admiradores aseguran que están fuera de los escándalos y polémicas que el mundo de la farándula suele tener, y los 24 años de matrimonio que tienen demuestran lo bien que han sabido sobrellevar su matrimonio. En 1995 Vivi Gaitán tuvo a su primogénito, Eduardo, como su padre, y después llegaron las niñas, Ana Paula, quien nació en 1997 y Alejandra en 1999. Desde hace varios años, la pareja se alejó del mundo del espectáculo y decidió darle prioridad a la familia. Aquí te dejamos algunos de los mejores recuerdos de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo al lado de sus hijos quienes ya crecieron y ahora son unos jóvenes, a excepción de los mellizos. Eduardo Capetillo Jr. tiene 22 años de edad y es todo un galán. Ana Paula tiene 19 años y heredó toda la belleza de Vivi Gaitán. Los mellizos de Daniel y Manuel son unos pequeños que llegaron a dar más alegría a la familia. Es un hecho que los hijos de Vivi y de Eduardo ya no son unos bebés y que los años les sentaron muy bien, pues además de guapos, son muy carismáticos. Ya los conocías, con información de Caras y People en Español anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.